El miércoles 27 era nuestra última noche, nosotros estábamos parando en Villa Yardino, así que decidimos salir a buscar un lugar donde comer cabrito para despedirnos. Bueno, después de dar algunas vueltas, porque no fue fácil conseguir, encontramos este lugar que sí, efectivamente, hacían cabrito, así que, bueno, yo fui con mis dos hijos, mi esposo y mi mamá de 82 años. Mi bien nos bajamos del auto, la acompañé a mi mamá de sanitario, y al regreso ya mis hijos tenían, ya les habían ofrecido algo para tomar y los gustos de las empanadas que querían elegir. O sea que al momento de regresar ya había una gaciosa de libre cuarto ahí en la mesa y las empanadas marchando, así, tomándole el pedido a ellos directamente, ¿no? Entonces, recién ahí nosotros pudimos acceder a la carta y, bueno, y más o menos tener una idea de lo que era este lugar. Que, en realidad, eso es lo que más me molestó a mí, ¿no? Puntualmente, esta insistencia y este apuro por querer, decirlo de alguna manera, engancharnos de alguna forma, ¿no? Claro, claro, no dejarlos elegir libremente, digamos, como sería cuando uno va a un lugar así. Claro. Entonces, ahí pudimos acceder a la carta y ver que esa gaciosa de litro y cuarto, por ejemplo, estaba en 460 pesos. Que al pedir hielo nos cobraron 50 pesos de hielo. En la carta, por ejemplo, mi hija pidió una porción de gnocchi, que estaba 560 en la carta. El precio de las salsas era aparte, pero como que ella la pidió solo con manteca, por eso nos salió 710, esta porción, por el adicional de la manteca. Y, por otra parte, bueno, el tipo de ticket, que ni siquiera es un ticket, es como un detalle. Si uno suma todos los importes, no da tampoco esa cuenta, da un poco menos. Y el momento, más que nada, ¿no? O sea, era nuestra última noche, habíamos acordado con mi mamá que esa es la que iba a pagar como la cena de despedida y, bueno, y por evitar un mal momento y peleas, ella me dijo ahí en el lugar, paguemos, vámonos, no me quiero poner mal. Y la verdad que fue una situación horrible, ¿no? Igual tu mamá no se va a olvidar nunca que le tocaba a ella en el lugar que le tocó. Bueno, preguntarte como último, Andrea, en otros lugares, ¿habrás ido a comer a otros lugares? ¿Has accedido a otros servicios? ¿No te pasó esto? ¿Cómo viste los precios? En general, bueno, me parece que hay que ser justos de que por ahí no en todos lados pasa esto, ¿no? Exactamente. La verdad, como siempre, me volví muy conforme de Córdoba. Los precios están muy bien, son accesibles y la calidad. Y lo que destaco es que, cosa que quizá no pasa tanto acá en Buenos Aires, pero allá sí, todo se hace en el momento en general. Cosa que tampoco nos pasó en esta parrisa. Eran como cortes raros, algunos con diferentes puntos de cocción, como que algunos ya hubieran tenido una segunda oportunidad, ¿no? Que es en el único lugar que nos pasó. Porque siempre en Córdoba nos hacen todo al momento, todo fresco, y los precios, la verdad, son bastante... Bien acomodados. Andrea, como último, ¿el dinero va y viene? ¿Si puede haber una devolución o no? ¿Pero al menos ustedes esperan una disculpa, un contacto telefónico de la gente de la parrisa? El momento que pasamos ya está. Lo que sí me gustaría es que nos sigan pasando estas cosas. O sea, porque ya el momento en sí lo pasamos, y ya está. Lo que sí que no quisiera es que sigan resistiendo estas situaciones, porque nosotros ya conocemos lo que es Córdoba y las seguimos eligiendo. Pero hay gente que quizá por experiencias así se les arruinen las vacaciones, no quiera volver, o piense que todos... Seguro.